Hola amigos, bienvenidos a Audioteca LJ Saré, un mundo literario a tu alcance, suscríbete. Su libro es el fruto de una misión, una que me ha llevado alrededor del mundo, de vuelta a casa a mis raíces, y en una carrera profesional que nunca podría haber imaginado cuando empezó este viaje. Desde hace más de 20 años, he trabajado con personas que han luchado con la depresión, la ansiedad, las enfermedades crónicas, fobias, pensamientos obsesivos, trastorno de estrés postraumático y otros trastornos debilitantes. Muchos han venido a mí desanimado y desalentado después de años de psicoterapia, medicamentos y otras intervenciones fallado para descubrir el origen de sus síntomas y disipar su sufrimiento. Lo que he aprendido de mi propia experiencia, la formación y la práctica clínica es que la respuesta no puede estar dentro de nuestra propia historia tanto como en las historias de nuestros padres, abuelos, e incluso nuestros bisabuelos. Las últimas investigaciones científicas, ahora en los titulares, también nos dice que los efectos del trauma pueden pasar de una generación a la siguiente. Este legado, es lo que se conoce como trauma familiar. Heredada, y la evidencia emergente sugiere que se trata de un fenómeno muy real. El dolor no siempre se disuelve por sí misma o disminuye con el tiempo. Incluso si la persona que sufrió el trauma original ha muerto. Aunque su historia yace sumergido en años de silencio, fragmentos de la experiencia de vida, la memoria y sensación de cuerpo pueden vivir, como si llegar desde el pasado para encontrar una resolución en las mentes y los cuerpos de los que viven en el presente, lo que vas a leer en las páginas que siguen es una síntesis de las observaciones empíricas de mi práctica. Como director del Instituto de Constelaciones Familiares en San Francisco y los últimos descubrimientos de la neurociencia, la epigenética, y el Ciencia del lenguaje. También refleja mi formación profesional con Bert Hellinger, el reconocido psicoterapeuta alemán, cuyo acercamiento a la terapia familiar demuestra los efectos psicológicos y físicos de trauma familiar heredada de varias generaciones. Gran parte de este libro Se centra en la identificación de patrones heredados de la familia los miedos, sentimientos y comportamientos que hemos adoptado, sin saberlo, que mantienen el ciclo de sufrimiento viva de generación en generación. Y también la manera de poner fin a este ciclo, que es el núcleo de mi trabajo. Usted puede aprender, como yo, que muchos de estos patrones no pertenecen a nosotros, ellos simplemente han sido tomados de otros en nuestra historia familiar. ¿Por? ¿Qué es esto? Creo firmemente que se debe a una historia que necesita ser contada, finalmente, puede ser llevado a la luz. Permítanme compartir mi propia. Nunca me propuse crear un método para superar el miedo y la ansiedad. Todo comenzó el día en que perdí mi visión. Yo estaba en la agonía de mi primera migraña ocular. No hay dolor físico real para hablar de sólo un ciclón de terror oscuro, dentro de la cual fue oscurecido mi visión. Tenía 34 años de edad y tropezando alrededor de mi oficina en la oscuridad, tocando el teléfono de escritorio para los botones 911. Una ambulancia pronto estaría en su camino. Una migraña ocular generalmente no es grave. Su visión se vuelve confuso, pero por lo general vuelve a la normalidad. En aproximadamente una hora. Sólo que no siempre se sabe que mientras que está sucediendo. Pero para mí, la migraña ocular fue sólo el comienzo. En pocas semanas, la visión en el ojo izquierdo comenzó a desaparecer. Las caras y las señales de tráfico pronto se convirtió en una mancha gris. Los médicos me informó que tenía retinopatía serosa central, una condición sin cura, su causa. Desconocida. El líquido se acumula debajo de la retina y luego se filtra, causando cicatrices y desenfoque. En el campo visual. Algunas personas, el 5% de la mina de forma crónica se había convertido en Es legalmente ciego. La iban las cosas, me dijeron esperar que ambos ojos se verían afectados. Sólo era Cuestión de tiempo. Los médicos no pudieron decirme lo que hizo que mi pérdida de visión y lo que se cure. Todo lo que Probé en mis propias vitaminas, ayunos, las manos en la curación, todo parecía empeorar las cosas. Estaba Desconcertado. Mi mayor temor se desarrollaba frente a mí y yo era incapaz de hacer nada al respecto. Ciegos, incapaces de cuidar de mí mismo, y completamente solo, Yo caería a pedazos. Mi vida se arruinaría. Se me caería el deseo de vivir. Repetí el escenario una y otra vez en mi cabeza. Cuanto más pensaba en ello, más profundo de los Sentimientos sin Sentimientos sin esperanza incrustados en mi cuerpo. Me estaba hundiendo en el lodo. Cada vez que trataba de Cavar a mí mismo, mis pensamientos en círculos de nuevo a las imágenes de estar solo, indefenso, y arruinado. Lo Que no sabía entonces era que la Mismas palabras solo, impotente, y arruinado eran parte de mi lenguaje personal del miedo. Sin freno y sin Freno, que se tambalearon en mi cabeza y sacudieron mi cuerpo. Me preguntaba por qué le di mis pensamientos tal poder. Otras personas tenían la adversidad mucho peor que la Mía y que no habitan en las profundidades de este tipo. ¿Qué había en mí que se quedó tan profundamente arraigada? ¿En el miedo? Sería años antes de que pudiera responder a esa pregunta. En aquel entonces, lo único que podía hacer era dejar. Salí de mi relación, mi familia, mi negocio, mi Ciudad, todo lo que sabía. Quería respuestas que no se podían encontrar en el mundo. Yo era parte de un Mundo donde muchas personas parecían ser confundida e infeliz. Tenía solo preguntas y pocas ganas de Continuar con la vida tal como la conocía. Entregué mi negocio, una exitosa empresa de eventos, a alguien que Había, literalmente, acaba de conocer, y me fui, de este a tan lejos como podía ir, Hasta que alcancé el sudeste De Asia Yo quería ser sanado. Solo tenía ni idea de lo que se vería así. He leído libros y estudió con los maestros que las escribieron. Siempre oí que podría haber alguien que Me, algunos podría ayudar a la mujer de edad en una cabaña, un hombre de risa en una bata Me presenté. Me uní a los programas de formación y cantó con los gurús. Un gurú dijo, para aquellos de nosotros se Reunieron para escucharlo hablar, que quería rodearse solo, buscadores Solicitantes, dijo, se quedó en eso En un estado constante de buscar Yo quería ser un buscador Medité durante horas cada día Me dejaron en ayunas durante días a la vez Me preparé hierbas y las toxinas luchado feroces que imaginé había invadido mis tejidos Al mismo tiempo, mi Vista continuó empeorando y mi depresión se agudizó Lo que no se dio cuenta en el momento es que cuando tratamos de resistir la sensación de que algo Doloroso, a menudo prolongar el dolor que estamos tratando de evitar Si lo hace, es una receta para el continuo Sufrimiento También hay algo acerca de la acción de buscar que nos impide lo que buscan El exterior mirando Constante de nosotros mismos puede impedirnos saber cuándo dar en el blanco Algo valioso puede estar Pasando dentro de nosotros, pero si no estamos en sintonía, ¿qué puede perder? Lo que no está dispuesto a ver Pinchó los curadores, provocándome a mirar más profundamente ¿Cómo pude ¿Saberlo? Estaba en la oscuridad Un gurú en Indonesia brilló la luz un poco más brillante para mí cuando preguntó ¿Quién crees? ¿Qué eres? ¿Para no tener problemas en los ojos? Continuó, tal vez los oídos de Johan no oyen, así Como Gerard, y tal vez Eliza pulmones no son tan fuertes como Goethe de Y Dietrich no camina tan Bien como Sebastián Todo el mundo estaba bien holandés o alemán en este programa de Entrenamiento particular y parecía estar luchando con una condición crónica o de otra Algo tiene Mediante Él estaba en lo correcto ¿Quién era yo para no tener problemas en los ojos? Era arrogante para mí para discutir Con la realidad Nos guste o no, la retina se llena de cicatrices y mi visión era borrosa, pero el yo por debajo de ella todo Estaba empezando a sentir calma No importa lo que mi ojo estaba haciendo, ya no tenía que ser el factor decisivo para la Forma en que estaba haciendo Para profundizar en el aprendizaje, este gurú había nosotros pasan 72 horas y 3 días y Noches vendaron los ojos y Irpleg, meditando sobre un pequeño cojín Cada día, nos dieron un Pequeño plato de arroz para comer y beber solo agua Sin dormir, sin levantarse, sin estar acostado, sin Comunicación Ir al baño significaba levantar la mano y ser acompañado de un agujero en el suelo en la Oscuridad El objetivo de esta locura era sólo que vienen a conocer íntimamente a la locura de la mente mediante la Observación de la misma Aprendí mi mente continuamente se burló de mí con el pensamiento peor de los Casos escenario y la mentira de que si tan sólo preocupado lo suficiente, podría aislar a mí mismo de lo que yo más Temía Después de esta experiencia y otros como él, mi visión interior comenzó a aclararse un poco Mi ojo, sin Embargo, se mantuvo la misma, la filtración y la cicatrización continuaron En muchos niveles, que tiene un Problema de visión es una gran metáfora Finalmente he aprendido que era menos de lo que podía o no podía ver y Más sobre el camino vi cosas Pero eso no fue cuando di vuelta de la esquina Fue durante el tercer año de lo que ahora llamo mi búsqueda de la visión, que finalmente conseguí lo que buscaba En Ese momento, yo estaba haciendo una gran cantidad de meditación La depresión se había levantado en su mayoría Podría Pasar horas y horas en silencio simplemente estar con mi aliento o las sensaciones corporales Esa fue la parte fácil Un día, yo estaba esperando en la cola para tener una satsán reunión a con un espiritual Dominar Había estado esperando durante horas en el manto blanco que todo el mundo en la cola del Templo llevaba Ahora, era mi turno Yo estaba esperando el maestro a reconocer mi dedicación En su Lugar, se veía a través de mí y vi lo que no podía Ir a casa, dijo Ve a casa y llamar a su madre y su Padre ¿Qué? Estaba lívido Mi cuerpo se sacudió con ira Claramente, él me leyó mal Ya no necesitaba mis Padres Los había dejado atrás Hace que había renunciado a ellos mucho tiempo, ellos cambiado por Mejores padres, padres divinos, espirituales padres maestros, todos los gurús, y hombres y mujeres Sabios que me guiaban al siguiente nivel del despertar Lo que es más, con varios años de terapia Equivocada en mi haber, de golpear almohadas y lagrimeo efigies de cartón de mis padres en pedazos Yo creía que ya había, curado, mi relación con ellos Decidí ignorar su consejo Y sin embargo, algo tocó la fibra sensible dentro de mí No podía dejar de lado lo que había dicho Finalmente estaba empezando a entender que ninguna experiencia se desperdicia Todo lo que nos Sucede tiene mérito, si reconocemos la Importancia superficie de la misma o no Todo en nuestra vida, en última instancia nos lleva a alguna parte Aún así, yo estaba decidido a mantener la ilusión acerca de quien era intacto Al ser un meditador consumado Era todo lo que tenía que aferrarse Así que busqué una reunión con otro maestro espiritual y un años, yo estaba Seguro de que sería dejar las cosas claras Este hombre imbuido cientos de personas al día con su amor celestial Sin duda me volvería a ver a la persona profundamente espiritual que imaginaba yo a ser Una vez más, esperé un Día completo hasta que llegó mi turno Ahora estaba en la parte delantera de la línea Y entonces sucedió Otra Dez Las mismas palabras Llame a sus padres Ir a casa y hacer la paz con ellos Esta vez he oído lo que se decía Los grandes maestros saben Los verdaderamente grandes no les importa si usted cree en sus Enseñanzas o no Presentan una verdad Entonces te dejará con usted mismo para descubrir su propia verdad Adam Gopnik escribe sobre la diferencia entre los gurús y maestros en su libro a través de la puerta de los Niños Un gurú nosotros sí mismo y luego da su sistema Un maestro nos da su tema y luego a nosotros Mismos Los grandes maestros entienden que de donde venimos afecta a donde vamos Y que lo que se sienta sin resolver En nuestro pasado influye en nuestro presente Ellos saben que nuestros padres son importantes, independientemente De si son buenos en la crianza de los hijos o no No hay manera de evitarlo, la historia familiar es nuestra historia Nos Guste o no, que reside dentro de nosotros Independientemente de la historia que tenemos sobre ellos, nuestros padres no pueden ser borrados o Expulsados de nosotros Expulsados de nosotros Ellos están en nosotros y son parte de ellos, incluso si nunca los hemos conocido Rechazarlos solo nos aleja aún más de nosotros mismos y crea más sufrimiento Esos dos maestros pudieran Verlo No pude No pude Mi ceguera era tanto literal como figurado Ahora Ahora estaba empezando a despertar, sobre todo al Hecho de que me había dejado un gran lío de vuelta a casa Durante años, había juzgado con dureza a mis padres Me imaginaba a ser más capaz, mucho más sensible Y humano, que ellos Yo los culpé por todas las cosas que habían creído era malo en mi vida Ahora tenía que Volver a ellos para restaurar lo que faltaba en mi mi vulnerabilidad Ahora que iba a venir a darse cuenta de que Mi capacidad de recibir amor de los demás estaba relacionado con mi capacidad de recibir el amor de mi madre Sin embargo, teniendo en su amor no iba a ser fácil Tenía un descanso tan profundo en el vínculo con mi madre que Está en Manos de ella se sentía como ser exprimido en una trampa para osos Mi cuerpo se apriete sobre sí misma, como Si para crear una cáscara que no podía penetrar Esta herida afectó a todos los aspectos de mi vida, sobre todo a mí Capacidad de permanecer abierta en una relación Mi madre y yo podría pasar meses sin hablar Cuando hicimos hablar, me gustaría encontrar una manera Ya sea a través de mis palabras o mi lenguaje corporal blindada Para descontar los sentimientos cálidos ella Me mostró Aparecí fría y distante Por el contrario, la acusé de no ser capaz de verme ni oírme Era un callejón Sin salida emocional Decidido a sanar nuestra relación rota, que había reservado un vuelo a casa a Pittsburgh No había visto a mi madre en varios meses Mientras caminaba por el camino, pude sentir mi pecho apretarse No estaba segura De nuestra relación podría ser reparado, tenía tantos sentimientos crudo en el interior Me preparé para lo peor Jugando fuera del escenario en mi mente, me y yo llevaría a cabo, el único deseo de suavizar en sus brazos Haría exactamente lo contrario Me gustaría convertir al acero Y eso es prácticamente todo lo que pasó Abrazado en un abrazo que casi no podía soportar, casi no Podía respirar Sin embargo, yo le pedí que me mantenga la celebración Quería aprender, de adentro hacia Afuera, la resistencia de mi cuerpo, en el que se apretó, lo que surgieron sensaciones, como iba a cerrar No Era nueva información Había visto este patrón reflejado en mis relaciones Solo que esta vez, no se alejaba Mi plan era sanar esta herida en la fuente Cuanto más tiempo me llevó a cabo, cuanto más pensaba que iba a estallar Era físicamente doloroso Dolor se Funden en entumecimiento, adormecimiento y en el dolor Entonces, después de muchos minutos, algo que dio Mi Pecho y el vientre comenzaron a temblar Empecé a ablandarse, y, en las semanas siguientes, continué a Ablandarse Fue en una de nuestras muchas conversaciones durante este tiempo que ellas shared, casi de una Manera of and dead un evento que ocurrió cuando era pequeña Mi madre tuvo que ser hospitalizado durante tres Semanas para la cirugía de la vesícula biliar Con esta idea, empecé juntando lo que estaba pasando dentro de mí En algún lugar, antes de la edad de dos años, que es cuando mi madre y yo estábamos separados por un Endurecimiento inconsciente habían echado raíces dentro de mi cuerpo Cuando volvió a casa, que había dejado De confiar en su cuidado Yo ya no era vulnerable a ella En cambio, la empuje, y seguirá haciéndolo durante los Próximos treinta años Otro evento temprano también puede haber contribuido al temor de que yo llevaba mi vida de repente Se arruinaría Mi madre me dijo que ella experimentó un parto difícil al dar a luz para mí, uno en el que el Médico utiliza unas pinzas Como resultado, nací con contusiones y un cráneo parcialmente colapsado, no Es raro con un parto con forceps Mi madre reveló con pesar de que mi aspecto hace que sea difícil para Ella incluso me abrace al principio Su historia resonó, y ayudó a explicar la sensación de estar en ruinas Que sabía muy dentro En concreto, los recuerdos traumáticos de mi nacimiento que se había sumergido En mi cuerpo volverían a surgir cada vez que dio a luz a un nuevo proyecto o se presentan nuevos Trabajos En público El solo hecho de esta comprensión me trajo la paz También, de una manera Inesperada, llevó los dos más cerca Mientras que la reparación de mi vínculo con mi madre, también empecé a reconstruir La relación con mi padre Anciana en un pequeño apartamento de la destartalada mismo Que había vivido en el puesto que mis padres se Divorciaron cuando tenía 13 años Mi padre, un ex sargento y trabajador de la construcción marina, nunca se Molestó para renovar su propio lugar Herramientas viejas, pernos, tornillos, clavos, y rollos de cinta aislante y el Conducto estaban esparcidos a lo largo de las habitaciones y los pasillos como siempre Habían sido Mientras Estábamos juntos en un mar de hierro oxidado y acero, le dije lo mucho que lo echaba de menos Las palabras Parecieron evaporarse en el espacio vacío No sabía qué hacer con ellos Yo siempre había querido una estrecha relación con mi padre, sin embargo, ni él ni yo sabía cómo hacer ¿Qué suceda? Esta vez, sin embargo, que no paraba de hablar Le dije que lo amaba y que él era un buen Padre Compartía los recuerdos que tenía de las cosas que hizo por mí cuando era pequeña Podía sentirlo Escuchar lo que estaba diciendo, a pesar de que sus acciones encogiéndose de hombros, cambiando de Tema Indicó que no era Tomó varias semanas de hablar y compartir recuerdos Durante una de nuestras Comidas Comidas juntos, él la miró directamente a los ojos y dijo, yo no creo que nunca me amabas Casi no podía Respirar Estaba claro que un gran dolor brotó en los dos En ese momento, algo se rompió abierta Fue Nuestro corazón Nuestro corazón A veces, el corazón debe romper con el fin de abrir Con el tiempo, comenzamos a Expresar nuestro amor por los demás Ahora Ahora estaba viendo los efectos de confiar en las palabras de los Maestros y de volver a casa para curar con mis padres Por primera vez lo que podía recordar, yo era capaz de dejar que me reciben el amor de mis padres y él Cuidado no de la manera que había esperado una vez, pero en la forma en que pudiera darle Algo abrió en Mí No importaba cómo podrían o no podrían amarme Lo que importaba era cómo podía recibir lo que tenían Qué dar Eran los mismos padres que siempre había sido La diferencia estaba en mí Estaba cayendo en amor Con ellos, la forma en que debe haber sentido como un bebé antes de que ocurriera la ruptura de la unión con Mi madre Mi separación temprana de mi madre, junto con traumas similares que heredé de mi familia la historia Específicamente, el hecho de que tres de mis abuelos habían perdido a sus madres a una edad temprana, y El cuarto habían perdido un padre como un infanto ayudó a forjar mi lenguaje secreto de miedo Las palabras solo Indefenso, y Arruinado, y los sentimientos que los habían acompañado, fueron finalmente perdiendo su poder para llevar Por mal camino Yo estaba otorgando una nueva vida, y mi renovada relación con mis padres era una gran Parte de ella En los próximos meses, reestablecí una conexión tierno con mi madre Su amor, que una Vez sintió invasivo y rayado, ahora se sentía calmante y Reconstituyente También tuve la suerte de tener 16 años cercanos con mi padre antes de morir En la Demencia, que dominó los últimos cuatro años de su vida, mi padre me enseñó quizás la lección más profunda Acerca de la vulnerabilidad y el amor que he aprendido Juntos, nos encontramos en ese lugar más allá del Pensamiento, más allá de la mente, donde solo habita el amor más profundo Durante mis viajes, he tenido muchos grandes maestros Cuando miro hacia atrás, sin embargo, era mi Ojo, mi estresado, asediado, el terror que produce en ojo que me llevó al otro lado del mundo, de nuevo a mis Padres, a través de la ciénaga de trauma familiar, y finalmente de vuelta a mi corazón Mi atención fue, sin Duda, el más grande maestro de todos ellos En algún momento, incluso había dejado de pensar en mi ojo y preocuparse acerca de si sería mejorar o Empeorar Ya no me esperaba que fuera capaz de ver con claridad de nuevo De alguna manera, que dejó de ser Importante No mucho tiempo después, mi visión regresó No había esperado que lo haga Ni siquiera había Necesitado a Había aprendido a estar bien sin importar lo que mi ojo estaba haciendo Hoy mi visión es 20-20, aunque mi oftalmólogo jura que con la cantidad de cicatrices que todavía tengo en Mi retina, que no debería ser capaz de ver Él niega con la cabeza y se postula que de alguna manera las Señales de luz deben ser rebotan y sin pasar por la fóvea, la zona central de la retina Al igual que con muchas Historias de sanación y transformación, lo que comenzó a buscar como la adversidad era en realidad la gracia Disfrazada Irónicamente, después de fregar los rincones distantes del planeta en busca de respuestas, he He encontrado que los mayores recursos para la curación ya estaban dentro de mí a la espera de ser excavado En última instancia, la curación es un trabajo interno Afortunadamente, mis profesores me llevaron de nuevo a mis Padres, y el hogar de mí mismo En el camino he descubierto las historias en mi historia familiar que en última instancia Me trajeron la paz Fuera de agradecimiento y un nuevo sentido de la libertad, se convirtió en mi misión de ayudar a Otros a descubrir esta libertad para sí mismos Fue a través de un lenguaje que entré en el mundo de la psicología Tanto como estudiante y luego como Médico, que tenía poco interés en las pruebas y las teorías y modelos de comportamiento En su lugar, oí Lenguaje He desarrollado técnicas de escucha, y enseñó a mí mismo para oír lo que se dice detrás de sus Quejas, por debajo de sus viejas historias Aprendí a ayudarles a identificar las palabras específicas que dieron Lugar al origen de su dolor Y aunque algunos teóricos postulan que la lengua se pierde durante el trauma, he Visto de primera mano una y otra vez que esta lengua no se pierde nunca Deambula por los reinos Inconscientes, a la espera de ser redescubierta No es casualidad que para mí el lenguaje es una potente herramienta de curación Para tan lejos Como puedo recordar, el lenguaje ha sido mi maestro, mi manera de organizar y entender el mundo He Escrito poemas desde que era un adolescente, y voy a dejar todo, bueno, casi todo Cuando una oleada De lenguaje urgente insiste en que nace Sé que en el otro lado de esa entrega son ideas que de otro Modo no estarían disponibles para mí En mi propio proceso, la localización de las palabras solo Indefenso, y arruinado era esencial En muchos sentidos, la curación de un trauma es similar a la creación de un poema Ambos requieren el momento Adecuado, las palabras adecuadas, y la imagen de la derecha Cuando estos elementos se alinean, algo significativo se pone En movimiento que se puede sentir en el cuerpo Para sanar, nuestro ritmo debe estar en sintonía Si se llega demasiado Rápido en una imagen, puede que no echar raíces Si las palabras que nos consuelan llegan demasiado pronto, puede ser Que no esté listo para tomarlos Si las palabras no son precisos, puede ser que no oímos o resonar con ellos en absoluto A lo largo de mi práctica como maestro y líder del taller, he combinado los conocimientos y métodos obtenidos de Mi entrenamiento en trauma familiar heredada con mi conocimiento del papel crucial de la lengua Yo llamo a esto el enfoque Núcleo del lenguaje El uso de preguntas específicas, ayudo a las personas a descubrir la causa fundamental detrás de Los síntomas físicos y emocionales que los mantienen sumidos Descubrir el lenguaje adecuado, no sólo expone el Trauma, sino que también da a conocer las herramientas y las imágenes necesarias para la curación En el uso de este Método, he sido testigo de profundas patrones arraigados de la depresión, la ansiedad, y el cambio de vacío en un Momento de lucidez El vehículo para este viaje es el lenguaje, el lenguaje enterrada de nuestras preocupaciones y temores Es probable Que este lenguaje ha vivido dentro de nosotros toda nuestra vida Puede haber originado con nuestros padres, o incluso Hace generaciones con nuestros bisabuelos Nuestro lenguaje núcleo insiste en ser escuchado Cuando seguimos a Donde conduce y escuchar su historia, que tiene el poder de calmar nuestros miedos más profundos En el camino, que es probable que conocer a los miembros de la familia, tanto conocidos como desconocidos Algunos han muerto desde hace años Algunos ni siquiera son relacionados, pero su sufrimiento o la crueldad puede haber Alterado el curso del destino de nuestra familia Incluso podríamos descubrir un secreto o dos escondido en historias que Durante mucho tiempo han sido establecidas para descansar Sin embargo, independientemente del lugar donde está Exploración nos lleva, mi experiencia sugiere que llegaremos a un nuevo lugar en nuestras vidas Con un mayor sentido de La libertad en nuestros cuerpos y la capacidad de ser más en paz con nosotros mismos A lo largo de este libro, me he basado en las historias de la gente que he trabajado en mis talleres Capacitaciones y sesiones individuales Los detalles del caso son reales, sino para proteger su privacidad, que Han cambiado sus nombres y otras características de identificación Estoy profundamente agradecido por Permitirme compartir la Lenguaje secreto de sus miedos Por su confianza en mí Y por lo que me permite oír lo esencial por Debajo de sus palabras Este dolor no es mío Identifica y resuelve los traumas familiares heredados de Mark Walling ¿Vos sabías que este no es la traducción ideal del título? En realidad el título en inglés es It didn't start with you Que sería algo así como No comenzó contigo Eso es interesante porque una cosa es decir Este dolor no es mío Y directamente decir Esto me lo heredaron Esto no tiene que ver conmigo Sácamelo Y otra cosa muy distinta es decir No comenzó contigo No inició contigo Ya viene de más arriba Pero yo sí creo que este dolor es mío El dolor de mi abuela El dolor de mi bisabuela El dolor de mi madre es mío El dolor de mi padre también es mío Pero no inició conmigo Viene de más arriba Yo creo que esa es la clave Acá en la contratapa del libro Mark Walling Fundador y director del Family Consolation Institute Instituto de Constelaciones Familiares Realmente escribe este libro Que es una joya Que es precioso Yo las invito a que lo lean Porque realmente es un libro Que no tiene desperdicio Habla de epigenética Habla de traumas familiares heredados Habla de campos mórficos De hecho yo hace poquito escribí Bueno saqué un podcast al respecto Porque yo vengo leyendo este libro Hace muchos años Como saben tengo una escuela De terapias sistémicas Donde trabajamos con estas temáticas Desde distintos ángulos Con distintas herramientas Con constelaciones familiares Con psicogeneología Con astrogeoneología Con biodecodificación Y ahora ya dentro de poquito Octubre 2022 Lanzo finalmente La formación de tarot sistémico transgeneracional Después de casi un año y medio Prometiendo que lo iba a lanzar Finalmente se dio Se dio Y en enero voy a lanzar Biodecodificación astrológica Que también es algo que vengo Investigando hace un tiempo Y yo le estuve dando forma Y estuve todo este año Investigando Y viendo casos Y también leyendo Y viendo que poner Y que no poner Y bueno Finalmente ya lo lanzo Y estamos ahí con mi equipo Que me acompaña En lo que es el dictado De los cursos Y en las sesiones De estas terapias Que están tomando Digamos más fuerza En estos últimos tiempos Especialmente Después de esta serie Turca De mi otra yo Pero que realmente Yo ya vengo viendo Desde hace un par de años Que la gente Pide y pide y pide Porque necesita sanar Y en realidad Nos damos cuenta Que los dramas El trauma El dolor De nuestros antepasados Es nuestro Así que no estoy muy contenta Con este dolor Con este dolor No es mío Porque en realidad Yo creo que sí Este dolor es mío La traducción Capaz no es la mejor Vamos al capítulo 3 Y a mí Me encanta el capítulo 3 Es uno de mis favoritos Porque Mark Abre su corazón Y nos cuenta Su historia de trauma Y esto tiene que ver Con el proyecto Sentido gestacional Que hace poquito También lancé un podcast Hablando al respecto Porque todo ese trauma familiar Todo ese dolor familiar Heredado De esas madres De esas abuelas Que quedaron huérfanas De esas madres Que tuvieron madres Que no tuvieron madres Como a él le impacta Y te lo voy a leer Con palabras de él Porque es Es conmovedor Y te vas a sentir Seguramente identificada Identificado Porque en todas las familias Hay dolores Hay muertes Dramáticas Prematuras Dolorosas Secretos Conflictos Duelos bloqueados Esto nos atraviesa A todos los seres humanos Te voy a leer Capítulo 3 La mente de la familia Por decirlo de una manera sencilla Recibimos a través de nuestra madre Diversos aspectos de la vida De nuestra abuela Y de los cuidados Que ésta dedicó a nuestra madre Los traumas que sufrió nuestra abuela Sus penas Y sus sufrimientos Las dificultades que pasó en la infancia O con nuestro abuelo Las pérdidas tempranas De seres queridos Todo ello se filtró Hasta cierto punto En los cuidados maternales Que dedicó a nuestra madre Si nos remontásemos Una generación más Lo más probable Es que viésemos lo mismo En cuanto a los cuidados maternales Que recibió nuestra abuela Esto es lo que Cuando yo doy las formaciones Digo Que dice Daniel Dancourt En su libro Luzes y sombras Del árbol genealógico Al menos tres generaciones Hacen a una madre Y a un padre también Yo conocí Me voy a la página 67 Yo conocí ese sentimiento De rendición De mis primeros años Me llegó de mi familia Lo que mi madre No había recibido De su madre Afectó a su vez A lo que fue capaz De darnos A mis hermanos Y a mí Aunque yo sentía siempre La presencia de su amor En el fondo Una buena parte Del ejercicio De su maternidad Estaba afectada Por los traumas De nuestra historia familiar Más concretamente Por el hecho De que su madre Ida Había perdido A sus dos progenitores Cuando tenía dos años Qué fuerte ¿No? Qué fuerte Bueno Acá nos cuenta La historia De esta abuelita Ida O Aida ¿No? Se debe pronunciar Bueno Habla de que Su bisabuela Lora Murió de neumonía En 1904 Y toda la familia Lo culpó al marido Porque parece que Se los cuento En mis palabras Andrew Que era el bisabuelo De Mark Walling Era Parece un jugador ¿No? Tenía el vicio del juego Y entonces parece Según cuentan ¿No? Que estos son también Los mitos familiares Ella lo esperaba Con la ventana abierta Y le decía Volvé Volvé Y parece que Se enfermó de neumonía ¿No? Bueno Él quedó Este bisabuelo Andrew Quedó completamente expulsado Esto es lo que se llama Excluido del sistema familiar Esto trae muchísimo dolor Por eso En las constelaciones familiares O en la psicogeneología Trabajamos mucho Con los excluidos Trabajamos con los duelos bloqueados Trabajamos con las creencias ¿No? Con las creencias Familiares Supo nada De este bisabuelo Mi abuela huérfana A los dos años Pobrecita Fue criada por sus abuelos De edad avanzada Que se ganaban la vida Vendiendo ropa usada En un carro Bueno Dramática la historia ¿No? Bueno Pasa la siguiente página Mi madre no solo fue criada Por una huérfana Que no pudo darle los cuidados Que ella a su vez No había recibido De la suya Esto pasa mucho ¿No? Que si yo quedo huérfana Mis abuelitos Mis tías Quien sea Tratan de cuidarme Pero no lo pueden hacer Capaz como lo necesito Y además Siento el vacío ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está papá? ¿No? Se fueron Me abandonaron El niño no entiende El niño siente que lo abandonaron ¿No? Siente ese vacío Esa soledad Y esto es lo que en constelaciones familiares Se dice que quedan mirando A su madre En constelaciones familiares Trabajamos mucho con la mirada Que esto lo vamos a ver también En el curso de tarot Que voy a dar Porque los arcanos También tienen miradas Miran para la izquierda Para la derecha Para arriba Para abajo ¿Para dónde miró? ¿A dónde quedó mirando mamá? Porque si mamá quedó mirando Su orfandad Su infancia A su propia madre Entonces no me pudo mirar a mí Y lo que un niño Una niña más necesita Es que lo miren Pero no solamente Que lo miren Para cambiarle el pañal Que lo miren Que lo miren Con cuerpo, alma Emociones Con todo ¿Sí? Que estén ahí Que estén presentes Que estén disponibles Y una madre Un padre o órfanos No están emocionalmente Disponibles Aunque quieran Salvo Que hagan un trabajo ¿Sí? Se puede trabajar Pero para eso Tenemos que ir a sanar Las heridas de la infancia Estoy a trabajar muchísimo En la formación De biodecodificación Astro-Genealógica De hecho Estoy creando un método Para trabajar Las heridas de la infancia Pero de forma Realmente Profunda ¿Sí? Con gestar Con biodecodificación Con focusing Con constelaciones ¿No? Para reordenar Y al mismo tiempo Abrazar Esa niña Y al mismo tiempo Acompañar Esas emociones Porque son Esas emociones Las que no se pudieron Tramitar adecuadamente Las que Dejan una huella Tanto en nuestra infancia Como en nuestro árbol En realidad Es todo Una cuestión emocional Todo tiene que ver Con gestión De la emoción La palabra gestión No me termina de gustar Con acompañar Con evitar Las emociones Nuestros antepasados No pudieron Acompañar Esas emociones No tenían Conocimientos No tenían Acompañamiento Quedaron solos Lo que en biodecodificación Se llama el bio-shock ¿No? Una experiencia traumática Que supera Lo que nuestra psique Es capaz De incorporar De tramitar ¿Sí? Y colapsa Nuestro aparato psíquico Y además Lo vivimos en soledad Entonces nuestro sistema Nervioso Colapsa completamente ¿Sí? De hecho el trauma Tiene que ver Con una respuesta De nuestro cerebro límbico Que es cuando Se produce el congelamiento ¿Sí? La respuesta de congelamiento Que ya no habla De una respuesta Del sistema nervioso Sino del colapso Del sistema nervioso Es cuando Quedo inmovilizada Es cuando No tengo Posibilidad de avanzar Cuando no tengo Para dónde ir Ayer una paciente Me decía Hablando de una De su infancia ¿No? Decía En mi casa Quería salir corriendo Pero cuando iba a la casa De mi abuela Estaba el abuelo Que la abuela Había abusado sexualmente De ella Y mi abuela Este Me quería Y yo me sentía querida Pero tampoco podía estar ahí Y dice Yo sentía desesperación No sabía dónde ir No sabía dónde Esconderme No sabía No tenía quién me ampare ¿No? Entonces fíjense Que esto ¿No? Puede Puede ser un trauma Sentirme desamparada Entonces tenemos que ir ahí A evitar ese trauma Acompañar Abrazar Desde mi yo adulta Pero volver a revivir Esas emociones Bueno Todo esto estoy Ahí Armando Un método Acompañando también ¿No? Con teoría Porque Bueno En realidad yo estoy viendo Que muchos terapeutas De De Biodicodificación De Constelaciones De psicogenología Incluso psicólogos No tienen herramientas Para acompañar el trauma ¿No? Y no lo pueden hacer De una forma Integral Porque Algunos lo hacen Desde el sistema nervioso Pero les falta La parte simbólica Otros lo hacen Desde los Arquetípicos Desde la imagen Pero les falta Involucrar al cuerpo Otros involucran al cuerpo Pero lo hacen Demasiado liviano O no van al núcleo O les falta La teoría De las constelaciones Familiares Para entender El desorden sistémico Que se provocó Por eso yo creo Que tenemos que aunar Todas estas herramientas Para crear metodologías Que sean Profundas Y que vayan Al núcleo Del trauma infantil Y después encontramos Que ese trauma infantil No es solo mío También lo tuvo mamá También lo tuvo papá También lo tuvo el abuelo También lo tuvo el abuelo Entonces ahí tenemos Que ir a decodificar el arco Pero bueno Ya me estoy yendo Un poquito de tema Pero les quería como Ir Uniendo un poco Con Mis Las investigaciones De mis últimos años Y que vengo también Constatando En mis formaciones En mi formación De astrogeneología De psicogeneología En los relatos De mis estudiantes De mis pacientes De consultantes Etcétera Bueno Mucho trauma Mucho trauma familiar Heredado Volvemos a Mark Walling Y su abuelita La madre que fue criada Por esta mujer Que fue huérfana Y dice que Aunque Aida Estuvo presente físicamente En la vida de mi madre Era incapaz De expresar Las emociones profundas Necesarias Para apoyar El desarrollo De mi madre Se estaba presente En cuerpo Pero ausente En mente Esto es un Mecanismo de disociación Que es Típico de las personas Que atravesaron trauma Temprano Sea porque Fueron abandonadas Sea porque Se sintieron desamparadas Sea porque Vivieron Maltrato O violencia Física o verbal Humillación Son personas que Se disocian Entonces puede ser Que estén presentes En cuerpo Si pongan el cuerpo Pero si yo te llevaba A la escuela Si yo te hacía la comida Si veíamos Los dibujitos juntos Si Pero estabas ausente Mentalmente Y emocionalmente Yo no te podía Contar Mis problemas No estabas Para apoyarme No estaba O sea No sentía tu presencia Estaba físicamente Pero no sentía tu presencia Esto pasa mucho Y en general Tiene que ver Con esas heridas Infantiles No trabajadas No elaboradas Si Por eso necesitamos Métodos Que vayan al cuerpo Porque estas heridas Quedan en el cuerpo Quedan en el trauma Que después se transforman En bloqueos energéticos O en enfermedades físicas O en enfermedades físicas Por eso hay que decodificar También las enfermedades Que a veces son Contracturas O sea No siempre Tenemos que ir a enfermedades Tan graves Pero a veces son contracturas A veces son Me doble el pie A veces es No sé Me duele la mano Y a veces Si son enfermedades Más graves ¿No? Porque esto Este trauma Queda en el cuerpo ¿Sí? Porque el cuerpo Somos nosotros Y nuestra mente Nuestras emociones Se sienten en el cuerpo No se sienten En otro lugar Bueno Entonces Mark Wolling dice Que su abuelita No podía expresar Y no podía acompañar Las emociones De su madre ¿No? Entonces dice Esta falta De conexión emocional También pasó a formar Parte de la herencia De mi madre Bueno También habla Del padre De la madre ¿No? También una historia Muy dolorosa Porque el padre De la madre También Queda huérfano Y ahí es súper interesante Como en psicogeneología Y en astrogeneología Vemos que Los árboles Se unen Porque Comparten historias Familiares ¿No? Similares Entonces Bueno La mamá La abuela Se encontró con el abuelo Porque ambos eran huérfanos ¿No? Y bueno Tuvo una historia También muy difícil Porque También quedó huérfano De madre Y la madrastra Lo ignoraba De una forma muy cruel No lo alimentaba O sea Bueno Una historia Muy difícil Como tanto Mi abuelo Como mi abuela Se quedaron sin madre Cuando eran niños pequeños Transmitieron a la generación siguiente Su legado de trauma Sin saberlo En nuestra familia El vínculo madre-hijo Ha quedado cortado Durante tres generaciones Como mínimo Entonces ¿Qué puede pasar? Lo que puede pasar Es que Yo como madre Tuve padres Que fueron huérfanos Que no recibieron amor Que no saben dar amor Que no saben apoyar Acompañar Contener Entonces no lo van a saber Hacer conmigo O puede pasar Algo peor Que es la parentalización O parentificación Que es Que esperan Que yo Haga de padre De ellos Inconscientemente Me cargan a mi Hija Hijo De sus dolores De sus necesidades Emocionales De sus carencias Esperan Que yo los quiera Que yo los escuche Que yo los acompañe Que yo esté para ellos ¿No? Y estos son los hijos Parentalizados Eso es aún más grave Porque ahí no solo Hay abandono emocional No solo hay Carencia afectiva Sino que además Hay una carga emocional Implícita Sutil Porque no es tan explícita Sutil De vos Viniste a acompañarme Apoyarme Ayudarme Son los típicos hijos bastón ¿No? Que muchas veces aparecen Y que lo he visto muchísimo En consulta En pacientes ¿No? Muchas lunas en cáncer Muchas lunas en escorpio Para los que saben En astrología Vienen a ocupar Un poco ese lugar La tierra también Lunas en virus En capricornio Bueno La necesidad que tenía Mi madre Del amor Que sus padres No le pudieron dar Solía dejarla Con un sentimiento De ansiedad Y de agobio Comprendí que Para poner fin Al ciclo de traumas Heredados en mi familia Y en última instancia Para curarme yo mismo Tenía que curar también Mi relación con mi madre Bueno No podía Cambiar el pasado Sí Pero lo que sí Podía cambiar Es la relación Mi madre Había heredado Las pautas de estrés De su madre Y yo las había heredado También Bueno Después dice Que recuerda Cuando era pequeño Que más o menos A los 5 o 6 años Cuando la madre Se iba de la casa Él iba corriendo Al cajón Donde estaba la ropa De la madre El camisón El camisón Los pañuelos Y él hundía la cabeza Y olía su olor Con miedo Con miedo a no volver a verla Cuando finalmente De adulto Se lo pudo compartir Dice que Su madre Hacía exactamente Lo mismo Que fuerte ¿No? Un día la cara Entre las ropas De su madre Cuando Esta salía De su casa Estamos hablando De tres generaciones Después Todavía Está el trauma Está el miedo A la orfandad Al quedar sin madre Al quedarme solo Porque piensen Que el niño Se siente desvalido Se siente Que depende emocionalmente De mamá De papá De sus cuidadores Perder esos cuidados Es lo peor Es lo más doloroso Es lo más traumático Porque siente Indefensión ¿Quién me va a defender ahora Si mamá Papá no están? Tal como se aprecia En mi propia historia Las interrupciones tempranas Del vínculo Madre-hijo Y yo también Le sumo padre-hijo ¿No? Porque también papá Puede ser una figura De apego Una figura protectora Y también perder un padre Tempranamente Puede ser muy traumático ¿Sí? Pueden tener su origen Incluso mucho antes De nuestra concepción Los efectos Pueden quedárselos En el inconsciente Y vivir en nuestro cuerpo En forma de recuerdos Somáticos Que se desencadenan Cuando se dan hechos Que evocan El rechazo O el abandono Porque él En el capítulo anterior Que voy a retomar Retomarlo Algunas cositas Habla de epigenética Y hay una cuestión Biológica Que se va transmitiendo Pero yo Yo particularmente Sostengo que no es solamente Lo que queda en los genes O lo que se despiertan Que ahora vamos a ver un poco El funcionamiento De la epigenética Yo creo que también Hay algo de esa angustia De ese dolor De esa soledad Arquetípico ¿No? Que dan los arquetipos básicos El arquetipo del huérfano ¿Sí? Que son arquetipos Que esto también lo vamos a ver En la formación de Tarot Que son arquetipos Familiares que se repiten Que es inconsciente Que es un clarísimo ejemplo De cómo esto opere Que seguro muchas de ustedes Se sientan identificadas Y después irme un poco A la explicación Más teórica Pero miren lo que dice Jung Tengo la sensación poderosa De que me encuentro sometido A la influencia de cosas O de cuestiones Que quedaron incompletas Y sin que les diera respuesta Mis padres Mis abuelos Y otros antepasados Míos más lejanos Suele parecer Que en el seno De una familia Hay un karma impersonal Que se transmite De padres a hijos A mí me ha parecido Siempre que yo tenía Que completar O que continuar quizás Cosas que habían dejado A medias Las generaciones anteriores Qué interesante Esto yo lo trabajo En mi libro Que está a punto A punto de salir Ahora ya creo que En octubre sale Por editorial Kier Que es astro genealogía Un viaje Hacia las raíces familiares En el último capítulo Que trabajó con cartas natales Trabajó con la carta de Jung Y vemos como Él en su carta natal Se ve claramente Que él es un hijo De reemplazo Un hijo de sustitución Ya que antes de su nacimiento Habían muerto Tres hijos Fue el cuarto El primero que sobrevivió Y después tuvo Una hermana más Y además también Hay una cuestión Con un abuelo Que también yo lo vi Ahí en el ascendente Con el Saturno Y demás Que también era un abuelo Que se decía Que estaba loco Que era el descendiente De Goethe Ahí tuvo una cuestión Ahí familiar Transgeneracional Y de lealtades Y esto es lo que se llama Implicaciones O implicancias sistémicas ¿Sí? Bueno Mark Walling En el capítulo 2 Nos explica Lo que es la epigenética Dice La historia que compartes Con tu familia Comenzó aún antes De que te concibieran En tu forma biológica Más temprana La del óvulo No fertilizado Ya estás compartiendo Un entorno celular Con tu madre O con tu abuela Cuando tu abuela Estaba embarazada De 5 meses De tu madre Ya estaba presente En los ovarios De tu madre La célula precursora Del óvulo Del que te desarrollaste tú Esto no sé Si lo sabían Yo hice un post Al respecto Hace algunos meses Pero ya estábamos En el cuerpo De la abuela ¿Sí? Porque ya estaban Los óvulos Que formarían parte De lo que son Los óvulos de mamá ¿Sí? Así que por eso Hay una conexión Con la abuela materna Que es impresionante Que es impresionante Esto significa Que antes De que nacieras tú De que naciera tu madre Siquiera Ya estabais En un mismo cuerpo Tu abuela Tu madre Y los primeros indicios De ti mismo Tres generaciones Compartían Un mismo entorno biológico Luego Sigue diciendo Yo voy a saltear Algunas partes La ciencia actual Nos dice Que las células De ambos tipos Las precursoras De los óvulos Y de las espermatozoides Pueden quedar marcadas Por los hechos Con la posibilidad De afectar A las siguientes generaciones Como los espermatozoides De tu padre Siguieron desarrollándose Durante su adolescencia Y su vida adulta No dejaron de ser susceptibles A las marcas traumáticas Hasta casi el momento Mismo de tu concepción Después menciona A Bruce Lipton Que yo En el último podcast Hablé de él El último podcast Es de Proyectos Sentidos Gestacionales La Carta Natal Estuve hablando Del libro De la Biología de la Creencia Y del libro De Laura Goodman De La Sombra Familiar Así que si lo quieren escuchar Bueno Dice Bruce Lipton Pionero de la Biología Celular Ha demostrado Que los pensamientos Creencias y emociones Positivos y negativos Pueden afectar nuestro ADN Bueno Demostró que las señales Del entorno Podían actuar A través de una membrana Celular Y controlar La conducta Y la fisiología De la célula Acá se pone un poquito Más científico Esto dice que Bueno Que él lo postula En un primer momento Fue muy cuestionado Pero después Muchos investigadores Empezaron a confirmarlo Y hoy día Ya se sabe Y esto se conoce Como la epigenética Esto quiere decir Que el entorno Que el ambiente O el ambioma Producen cambios En los genes Pero ahora les voy a explicar Cómo son estos cambios Y podemos que Cambian el gen en sí Las emociones Las emociones crónicas O repetitivas Como la ira Y el miedo Pueden marcar al hijo Preparando O preprogramando En esencia El modo en el que Se adaptará el niño A su entorno Bueno Acá explica todo esto Cómo se va pasando A través de la placenta Y dice Si la madre embarazada Tiene estrés agudo crónico Su cuerpo elaborará Hormonas del estrés Entre ellas La adrenalina La noradrenalina Que circulan Por su corriente Por su torrente sanguínea Lipton recalca La importancia De lo que él llama La paternidad consciente Es decir Ejercer la paternidad Y maternidad Desde el conocimiento De que el desarrollo Y la salud del niño Pueden sufrir La influencia profunda De los pensamientos Actitudes y conductas De los padres Desde antes De la concepción Y hasta el desarrollo Postnatal O sea que Súper importante En qué ambiente Se produce La concepción El embarazo Y los primeros años de vida Que esto es lo que Trabajamos como proyecto Sentido gestacional Que todas las terapias Sistémicas Abordan también Esta parte Porque ahí es donde Se van pasando Programas Heredados Transgeneracionales Y también Del momento En el que nace La persona Para sus padres Sabiendo que Las emociones Se pueden transmitir Por vía biológica Y que tres generaciones Comparten un mismo Entorno biológico De vientre materno Imagínate la siguiente Situación Dice Mark Wolling Un mes antes De que nazca tu madre Tu abuela Recibe la noticia Abastadora De que su marido Ha muerto En un accidente Tu abuelo Que tendría que Tu abuelo Perdón Que tendría que Prepararse Para llegar A una nueva criatura Está Bueno Justamente Llevando la pérdida Duelando Y seguramente Sumergiría Sus emociones En el cuerpo Que estaba compartiendo Con su hija Y con su nieto O nieta Tu madre y tú Sabrías algo De este duelo En un lugar Muy hondo Dentro de ti Guau Que fuerte ¿No? O sea que no estamos Hablando ni siquiera De lo que le pasó A mamá Sino de lo que le pasó A la abuela Bueno Voy a saltearme Algunas cosas Y les voy a decir Algunas cuestiones Un poquito más científicas Que tienen que ver Con cómo esto se transmite En el vientre Materno Y de la abuela Mark Wolling Hace referencia A una científica Que se llama Rachel Yehuda Con Y y H Y que ella Bueno Investigó mucho Lo que es la epigenética Y llegó a las siguientes Conclusiones El ADN afectado Transmite información Que nos sirve Para prepararnos Para la vida Fuera del vientre Materno O sea Se van produciendo Cambios en el ADN Que son cambios Adaptativos Para adaptarnos A las situaciones De estrés A los desafíos Según Rachel Los cambios epigenéticos Nos preparan biológicamente Para que podamos Afrontar los traumas Que sufrieron Nuestros padres Estos son los famosos Programas inconscientes De supervivencia Heredados ¿Sí? Que Podríamos decir Son un paquetito De información Que contiene Creencias Emociones Miedos Estrés Conductas Reacciones Ante ciertos Estímulos Mandatos Lealtades Lo podemos resumir En programas inconscientes De supervivencia ¿Por qué Supervivencia? Porque eso fue lo que Ayuda mamá Papá La abuela Los bisabuelos A sobrevivir Entonces para mi inconsciente Si yo respondo De acuerdo a esos paquetes De información Yo voy a sobrevivir Pero Pero Esos paquetes de información Tienen información Desactualizada Ahí es donde Tenemos que ir a hacer Un trabajo De ir Reconocerlos Y recodificarlos De decir Bueno Esto Responde A la vivencia De la abuela Esto responde A la abuelita Que quedó huérfana A la bisabuela Que quedó viuda Esto no responde A mi situación actual Por eso necesitamos Ayuda De un especialista De un profesional De la psicogenología De las constelaciones familiares La vía de codificación De la herramienta que sea Para que nos ayude A primero comprender Estudiar el árbol Ver cuáles son Esas experiencias Ver cuáles son Esas creencias Heredadas Esas lealtades Esos mandatos Y después Desarticularlo Desactivarlo Porque no es Un acto mágico Yo tengo que ir A entender qué pasó Y después Tengo que ir A lo que sería El rewire Es como Recableado De toda esa información Y que no No es fácil No es de la noche A la mañana También hay un trabajo De voluntad Al prepararnos Por unos factores Estrés similares Nacemos dotados De un conjunto Concreto de herramientas Que nos servirán Para sobrevivir Bueno Dice que esto Por un lado es bueno Ya que nos da Como una cierta resistencia A los desafíos Del medio ambiente Nos permite adaptarnos A situaciones estresantes Pero por otro lado También puede ser dañino Por ejemplo El hijo de un padre Que vivió en una zona de guerra En los primeros años de su vida Puede heredar el impulso De contraerse bruscamente Como reacción Ante un ruido repentino O sea Puede tener la misma reacción Físico Fisiológica Emocional Que su padre O su abuela Bueno Dice que estos cambios adaptativos Se producen por medio De señales químicas En las células Llamadas etiquetas Epigenéticas Que se adhieren Al ADN Y dicen Son como unas proteínas Que se Por eso se llama Epigenética Epi quiere decir Por arriba Son como unas proteínas Que se ponen Por arriba del ADN O sea Que no es que el ADN Se altera El ADN Es el que tenemos Pero son etiquetas Que se suman Por encima Del ADN Que hacen que la célula Se active O que silencie Un gen determinado O sea Este gen Se activa o se silencia Vieron que tenemos Un montón de genes Que son recesivos Que no están activos Están como en estado latente Dormidos Entonces lo que hace Que se despierte el gen De una enfermedad Podemos tener enfermedades Que están en nuestro ADN Que no se despiertan nunca O lo que hace Que se duerma Una parte de nuestro ADN O sea Lo que activa una parte O desactiva otra Tiene que ver Con la epigenética En un entorno externo Hay algo que afecta Al entorno interno Y cuanto menos Te lo esperas Un gen Ya está funcionando De manera distinta La secuencia del ADN En sí No varía Pero su expresión Sí cambia A causa de las etiquetas Epigenéticas Las investigaciones Han demostrado Que las etiquetas Epigenéticas Pueden marcar diferencias En el modo En el que regulamos El estrés En etapas posteriores De la vida Y después dice Determinadas etiquetas Epigenéticas Escapan de este proceso De reprogramación Y se transmiten En efecto Las celdas precursoras De los óvulos Y los espermatozoides Que después Que después se convertirán En lo que somos nosotros Y pone algunos ejemplos De traumas De personas Que estuvieron En las torres gemelas Jóvenes indioamericanos Como los hijos De veteranos de guerra Como los supervivientes Del holocausto O los supervivientes Del genocidio De Camboya Hay muchos Muchos ejemplos Porque lamentablemente Muchísimo trauma En nuestro Nuestro pasado Y nuestro inconsciente Colectivo Y dice Bueno La lista cada vez Se larga más Violencia Guerra Opresión Y esto Bueno Estas repeticiones De vivencias Se producen De una generación A la otra Veamos un caso notable Muchos jóvenes Que nacieron en Ruanda Después del 1994 Y por lo tanto No llegaron a presenciar De primera mano La matanza Sin sentido 800.000 personas Tienen los mismos Síntomas de estrés Postraumático De los que sí Fueron testigos De aquella violencia Y salieron vivos Y yo puedo dar fe Porque yo He acompañado personas Que han llegado A recuerdos O a memorias Más que recuerdos De muchas generaciones Atrás De violencia De maltrato De abusos De asesinatos Y esto Bueno A veces necesitamos Otros recursos Recursos más A través de la hipnosis O de las regresiones O de otras Técnicas Las constelaciones Es un fenómeno Que cabía esperar Todo lo que no se dice Se transmite Dice el psiquiatra Neison Bueno Tiene un apellido Impronunciable Incluso los hijos De familias Que no sufrieron La violencia Han quedado Afectados De manera similar Por lo que Bueno Fulanito Dice Un contagio De su consciente Colectivo Yehuda afirma Que los hijos De madres Que sufren Trastorno de estrés Postraumático Tienen El triple De probabilidades De que se les Diagnostique Un trastorno De estrés Postraumático Que el grupo Control O sea Que el grupo De las personas Que no lo tuvieron Ha observado También Que los hijos De los supervivientes Tienen entre el triple Y el cuádruple De probabilidades De padecer Depresión O ansiedad O de cara En consumo De drogas Bueno Y dice que Las modificaciones Epigenéticas Inducidas por el estrés Que heredamos De nuestro padre Se produce también Antes de la concepción A través del espermo O sea que también Tenemos ahí A través del óvulo Y a través del espermo O sea que Heredamos de ambos padres Bueno Y para cerrar Acá dice Bueno El trastorno Estrés postraumático De un abuelo Puede afectar también A las generaciones Siguientes Como vimos Bueno En un caso Que menciona Los traumas Asociados a la guerra Puedan seguir escalando Y afectar a hijos De los que sufrieron El trauma de partida En Argentina Tuvimos la guerra De Malvinas Que también Los hijos De los veteranos De guerra Sufrían estrés postraumático Aunque ellos No habían nacido Cuando fue la guerra Los traumas No solo Los de la guerra Sino de cualquier hecho Acá es importante Porque no hace falta Estar en la guerra No hace falta Que caiga una bomba ¿Sí? Cualquier hecho Significativo Que perturbe El equilibrio emocional De nuestra familia Un delito Un suicidio Una muerte temprana O una pérdida repentina O inesperada Puede llevarnos A revivir El síntoma Síntomas De traumas Del pasado Dice Sac El trauma Se extiende Por la sociedad Además De inter De intra Generacionalmente O sea Transgeneracionalmente Diríamos nosotros Por ejemplo Por ejemplo En la película Dos o cinco generaciones Entraba a la habitación Y bueno Que crecen con este trauma Y esto Lo van pasando De generación En generación Porque no lo pudieran Elaborar Hasta que Lo miramos Lo observamos Lo integramos Abrazamos a esa niña Abrazamos ese dolor Y lo incluimos Dentro de la historia familiar Así que Este dolor no es mío No Yo digo Este dolor Sí es mío Este dolor Es nuestro Y lo incluimos